muy buenas amigos un gusto volver a encontrarlos nuevamente en mi canal delicias cusqueñas perú soy Estela Mesa y hoy vengo trayéndoles tres cofteles hechos con pisco peruano vamos a prepararlo uno por uno y vamos a empezar que viene a ser un sour de mango vamos a prepararlo siempre al estilo de este canal y vamos a dar también las medidas caseras que a veces no tenemos no conseguimos porque no somos barba no somos chef así que nos acomodamos y les voy a indicar las onzas y con los utensilios que tenemos en cocina voy a indicar los ingredientes para este sour de mango o coftel de mango que también se le conoce con ese nombre primero vamos a indicar las onzas si tienen esta cuchara medidora una cuchara de estas pero no al ras viene a ser una onza y tienen estas cucharas grandes no las tradicionales una medida y tres cuartos de esta cuchara hace una onza y esta es la medida de la onza en último caso 30 mililitros es una onza con esa referencia ustedes pueden medir ya todas las medidas que se le indica para cada coftel cualquier tipo de trago que ustedes quieran preparar con nuestro pisco peruano eso sería con respecto a las onzas y ahora vamos a indicar los otros ingredientes aquí tengo yo mango 800 gramos de mango que está congelado se pela el mango se corta así en cubitos y se manda a congelar para que salga más rico este sabor de mango jarabe que lo vamos a medir con las onzas sumo de limón el pisco clara de huevo cinco cubitos pequeños de hielo y tenemos acá el amargo de angostura eso sería todos los ingredientes vamos a empezar con esta preparación aquí tenemos el pisco tres de pisco una dos y tres agregar el mango dos de jarabe una y dos la clara en media onza de jugo de limón o sumo de limón para darle esa acidez ya también lo he echado el hielo y empezamos a licuar por un minuto un poco más hasta disolver el hielo y nos quede espumoso no olviden suscribirse al canal hacer clic en las pantallas finales en los enlaces abajo en caja de información donde están los cinco vídeos sugeridos y las redes sociales para que nos sigan vamos con algunos saluditos para paulina durán en puerto rico a francia y córdoba en colombia tania amalia montano en españa para marita en arequipa perú para paquita castro adrián en ecuador guayaquil y para paulina huberlery en usa dionisia huamaní cusqueña en chile muchas gracias por seguirnos está ya nuestro coftel o sour de mango vamos a servir aquí tengo un vaso congelado esto esta cantidad que preparé da para dos vasos para un brindis para un cumpleaños eventos especiales o darse simplemente un gustito sorprendan a su magnífico esposo preparado un sour y hacer un brindis este es opcional le vamos a echar tres gotitas de viper o amargo de angostura son gotas chiquitas porque le he hecho una abertura muy pequeña listo ahí está nuestro coftel de mango un pisco peruano a ver ahora sí va a ser un brindis panchito mejor momento saldo esterita este es nuestro primer vídeo que subimos amigos el segundo vídeo va a ser el pisco sour y el tercer vídeo sería el coftel de alga robina no se lo pierdan los esperamos